Pues no me gusta como me han tratado a veces, como a todos, primeramente quienes quieren ser mi jefe Yo trabajo por y para mi, para mi gente, no pretendas hundir mi presente Otro que me ofende, menospreciándome por ser la fuente de calidad que el que ría se le miente Rebájate si quieres, pero que sepas que nadie me frena, mi ritmo 24-7 Soy rencorosa hasta la médula, juégamela y en contra surge perfect célula Ey, el fake por norma es un hipócrita, no actúa como predica, tu vida es una fábula Alguna duda en esta letra está tu lápida, si fluyes mejor, demuéstralo y no tanta táctica Me han pisado mis más allegados tantas veces que no sorprende y tampoco da lástima Yo domino el arte del error y aunque lo vea venir, vivir conlleva pasar por Tantas situaciones tan odiosas que si llevo un troll enloquezco Pero parezco Mr. Peace and Love, algo bueno tengo que tener Pero si no lo ves, no te da derecho a joder mi pasión Porque no vacilo tanto, pero hoy quiero con esta canción Voy hacia tus cuellos, perdedor No lies, ser un fake no es constructivo No lies, que cara tienes tío No lies, hay gente con muchos cuentos No lies, ya nos conocemos Si hablas mal de Lapa no te hagas el guay, no vayas a abrazarle, quedas como un toy Eres igual que que habla mal de un policía y luego agacha la cabeza cuando pasa y por la espalda pía Típico, hipocresía high level, tienes ética y moral salvo cuando no conviene Cuando no conviene quitas pegatinas, belly button Soy quien va con gente creadora, sigue criticando Yo aquí dictando normas para que tu bando responda con bronca Haciendo daños como tú lo bordas Soy quien desborda de contenido el disco duro y la libreta Yo procuro sacar jugo en letras Y no voy condicionando a los demás Es triste y además demuestra inseguridad Decías de él que era impuntual y inconvenía Ahora cambias la versión para dar pena en cada lío Ven tío, acércate al sol que más calienta Yo genero la energía por la que hablas mierda Sin talento propio, ¿cómo vas a hacer leyenda? No puedes, por eso solo jodes al que intenta Dar calidad en cada línea y si te beneficia soy el mejor Si no molesto me criticas Cuántos inmaduros me he encontrado como tú Acostumbrados a llevar la razón si no te pisas No Lies, ser un fake de constructivo No Lies, que cara tienes tío No Lies, hay gente con muchos cuentos No Lies, ya nos conocemos No Lies, ya nos conocemos No Lies, ya nos conocemos